Tras el recibimiento de Agdala en el municipio de Maicí, se inició el proceso de intervención sanitaria en más de 19.800 habitantes. Que también nosotros hoy tengamos la oportunidad de vacunarnos y no llegar a un estadio de gravedad. Hoy Agdala ha sido y va a ser la fuente de esperanza para el mundo y para los cubanos. Los momentos que estamos viviendo y el sacrificio que está haciendo nuestro país a pesar del bloqueo, debe ser un orgullo para mí y para todos los cubanos habernos vacunado con Agdala, una producción nacional nuestra de Cuba y para Cuba. Desde temprano, 20 sitios vacunales acogen al personal de los asentamientos suburbanos y se desarrollan estrategias para llevar la vacuna a las zonas rurales de difícil acceso y al personal discapacitado. Hemos llevado a los lugares más intrincados un sitio vacunal para que ahí esos pobladores tengan acceso a su vacuna. Donde no puede llegar tal vez una guagua va a llegar un tractor. Donde no va a llegar un tractor llegaremos a través de un caballo, llegaremos a través de una volanta, pero con la certeza de que nadie se va a quedar sin su vacuna. Vamos a llegar como tengamos que llegar, como podamos llegar, pero esa persona se va a vacunar con toda certeza y claridad. Con la inoculación con Agdala a la población abierta y la segunda fase en embarazadas, puérperas y madres que lactan, Maicis se suma a los 10 municipios guantanameros que protegen a sus ciudadanos con el inmunógeno. Acción esta que permitirá conjuntamente con el aislamiento oportuno disminuir el pico pandémico existente. El camarógrafo Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!